Muy buenos días a todos. Como siempre, es un gusto reunirnos con motivo de un nuevo evento de nuestra maestría en Derecho Laboral, hoy dedicado a la implementación de la Reforma de la Ley Federal del Trabajo. Y dar la bienvenida, saludar a todos los participantes, maestros, alumnos e interesados que se encuentran conectados en nombre de la Escuela Libre de Derecho del Postgrado y, por supuesto, de nuestros coordinadores, maestros Rafael Sánchez Navarro Caraza y Luis Manuel Díaz Mirón Álvarez. Hoy nos encontramos particularmente orgullosos por contar en nuestra mesa de discusión con un grupo de brillantes abogadas a quienes voy a presentar inmediatamente, haciendo la difícil labor de sintetizar sus espléndidos currículos. Rogelia Gómez Vargas. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con maestría en Derecho por la misma Universidad, Convención Honorífica. Concluyó el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales en el Centro de Investigación en Docencia y Humanidades del Estado de Morelos. Estudió la maestría en Derecho Laboral en la Escuela Libre de Derecho y el doctorado en Derecho Laboral en el Instituto de Postgrado en Derecho, entre otros estudios. Es articulista y coautora de varias obras colectivas, catedrática en asignaturas como Derecho del Trabajo 1 y 2, procedimiento oral laboral, teoría general del proceso laboral, en diversas instituciones educativas. Actualmente, labora en el decimocuarto Tribunal Colegiado de Circuito en materia de trabajo del primer circuito. Participó exitosamente en el primer concurso de oposición para juez laboral del Poder Judicial de la Ciudad de México. Ha ocupado diversos cargos, entre los que se destaca el haber sido presidenta de juntas especiales de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y del Estado de Morelos. Bienvenida, Rogelia. Muchas gracias. Miriam del Sol Merino Cuevas, mujer tijuanense, norteña, apasionada, mercadóloga, trabajadora, empática y altruista, sindicalista de corazón y madre. Actualmente involucrada activamente en la industria cafetalera y restaurantera. Participa en la administración pública en los tres órdenes de gobierno. En 2021 tomó protesta como diputada federal de la 64ta legislatura. En la sociedad civil participa en la Red de Mujeres Unidas por Baja California. Sol Merino inició sus participaciones en el mundo sindical desde el 2010 y fue la primera mujer nombrada secretaria de Igualdad de Género del SEM de la CRO. Fue electa secretaria general del Sindicato Nacional Nueva Cultura Laboral de Trabajadores de la Industria Automotriz, así como el Sindicato Nacional de Trabajadores del Campo y la Industria Alimenticia México Transformador del Siglo XXI. En el ámbito internacional participó como representante de los trabajadores de México en la centésima sexta y centésima séptima Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT. Es fundadora del Centro de Recursos para Trabajadores Migrantes con sedes en Tijuana y Cancún. Bienvenida Sol. Muchísimas gracias, buenos días. Margarita Darlene Rojas Olvera, originaria de la Ciudad de México, es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de México, tiene un diplomado de Administración y Gestión Pública por la Universidad Iberoamericana y en proceso de titulación de maestría por la Escuela Libre de Derecho. Se desempeña como consultora externa en Partners of the Americas y the Ergo. Ha tenido cargos en el servicio público durante 22 años, destacándose el de Coordinadora General de Registro de Contratos Colectivos del Trabajo en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y Presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, entre otros. Ponente en diversos foros y seminarios organizados con motivo de la reforma laboral en México. Es integrante de la Asociación Internacional de Mujeres Juzgadoras, Sociedad Mexicana del Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social y de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Bienvenida, Darlene. María Eugenia Ríos Espinosa. Es abogada por la Escuela Libre de Derecho, ingresada de la Maestría de Derecho Laboral de la Escuela Libre de Derecho, con el mejor promedio de su generación. Egresada de la Maestría de Derecho Laboral de la Universidad Panamericana. Cuenta con un diplomado en mediación por la Universidad Autónoma de México, Sociedad Despacho Internacional DLA Piper México desde el año 2000. Previa a la fusión con este despacho fue Sociedad Despacho Gallastegui y Lozano durante 17 años. Ha ejercido la profesión como abogada transaccional y asesora legal de empresas mexicanas y extranjeras en varios ámbitos del derecho, con especial énfasis en el área corporativa y laboral. Reconocida como una de las mejores abogadas en las áreas de fusiones y adquisiciones e inmobiliario por parte de la organización BES Lawyers. Y es nuestra moderadora de hoy. Bienvenida, María Eugenia, y te cedo la palabra. Gracias. Pues muchísimas gracias, Ana Cecilia. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias a la Escuela Libre de Derecho por permitirme participar en este panel con tan destacadas ponentes. Y bueno, el tema de nuestra plática del día de hoy es el de las grandes conclusiones a cuatro años de la reforma laboral. Y para ello, los coordinadores de la maestría han reunido personas, mujeres, que han participado en los diferentes ámbitos de dicha reforma. Y bueno, pues primero vamos a platicar un poquito con Rogelia de su experiencia. Y mi pregunta para ti, Rogelia, sería, ¿cómo consideras que se ha implementado la reforma laboral por lo que respecta al nuevo sistema de justicia laboral? Y si los jueces laborales han sido debidamente capacitados. Buenos días a todos. Gracias, María Eugenia. Un placer estar con ustedes. Desde luego no quiero iniciar sin agradecer profundamente a mis queridos maestros Luis Díaz Mirón y el maestro Rafael Sánchez Navarro por haberme invitado a compartir esta mesa con otro dúo de extraordinarias abogadas como es la admirada Darlene Rojas y desde luego mi querida Sol Merino. Muy contenta de estar acá. Gracias a todos por escucharnos y también a los que nos están escuchando a través de las redes. El tema procesal, como bien decía el maestro Sánchez Navarro, que dice, vamos a empezar con el tema procesal. Y yo digo, bueno, vamos a empezar con el tema procesal, sí, porque hace mucho frío y creo que es el más calientito. Y entonces así vamos a ir agarrando motores, ¿no? Esta pregunta que haces, pues es una... difícil de contestar de manera concreta. Tiene varias aristas, ¿no? ¿Cómo se ha venido implementando? Pues como se ha podido, porque los recursos no han sido suficientes. O sea, como se han podido implementar, sobre todo siguen las carencias en los tribunales de carácter local, ¿no? En los poderes judiciales de los estados, que a pesar de que... Sabemos todos que la implementación fue muy rápida, pero que a pesar de que estuvo la Secretaría del Trabajo empujando para que se cumpliera con los plazos determinados en los transitorios de la reforma del 2019, no fue suficiente para que gestionaran los recursos. Luego entonces tenemos una falta de recursos y, sobre todo, insisto, en carácter local. Más o menos para que se den una idea, la ciudad de Querétaro tiene dos jueces laborales, dos tribunales laborales para todo Querétaro. Pero es una ciudad industrial. La Ciudad de México tiene diez tribunales laborales, uno colectivo, nueve individuales. ¿Y qué creen? León, Guanajuato, tiene nueve tribunales laborales. Entonces, nada más en esta comparación, vean cómo ha sido el principal problema la falta de recursos, ¿no? No es posible que la Ciudad de México tenga nueve tribunales individuales, al igual que León. Por supuesto que León tuviera que tener muchos más, pero la Ciudad de México, el triple de León por la cantidad de asuntos que se atienden, por la cantidad de problemas, ¿no? Ayer comentaba con un juez en funciones ya aquí en la Ciudad de México, le dije, hasta el día de ayer, ¿cuántos expedientes tiene erradicados? Hasta ayer, hasta ayer. Solo del 2023, sin contar los que todavía tienen pendientes del año pasado, porque hay un problema grave, sobre todo en el desahogo de las periciales, que vamos, yo creo que a tocar un poquito más adelante, nada más quiero como ir puntualizando esta problemática que hace que no se implemente la reforma como está diseñada, ¿no? Que yo siempre digo, me parece que está diseñada maravillosamente, pero el problema es su implementación. Y me decía que hasta el día de ayer tiene 1,869 por cada tribunal individual en la Ciudad de México, hasta el día de ayer. Entonces estamos hablando que estamos en el, hasta el 30 de noviembre, hasta el onceavo mes tienen ellos, todavía les queda 15 días más, por nueve, eso multiplicado por nueve, más los que están pendientes, insisto, del año pasado que todavía no se terminan, no concluyen por esta falta de recursos para poder desahogar sobre todo las pruebas periciales. Entonces vamos a paso muy lento, a paso muy lento, cada que tengo la oportunidad de participar en un foro se escuchan muchas quejas de la postulancia, que si la audiencia igual estaba señalada a las 12, pues se inicia la una, que ya no se están cumpliendo los plazos establecidos en la ley para que los juicios se concluyan, que infinidad de quejas. Y yo siempre digo, esto es como un bebé. Tenemos de la implementación del 2020 para acá, tres años. Un bebé de tres años no corre, ni un bebé de tres años ya sabe todo. Para todos estos es novedoso, tanto para las autoridades como para la postulancia. Luego entonces, lo que tenemos que es dar tiempo, todos poner un granito de arena y que esto vaya agarrando un ritmo. Respecto de la capacidad, o más bien de la capacitación, porque capaces todos son desde luego. Respecto de la capacidad, perdón, de la capacitación de los titulares de los tribunales, pues como siempre se ha apostado más a ella en el Poder Judicial de la Federación. Ellos siempre se están capacitando. Los jueces en esta dinámica que participaron académicos, postulantes, autoridades, y que pudieron ingresar de todos los ámbitos, son brillantes. Son sumamente brillantes en procesal, en amparo. Algunos con ciertas deficiencias en la práctica de la materia, pero que saben el sistema procesal oral y eso ha ayudado también a que siga avanzando. Falta, sí, falta mucho, María Eugenia, muchísimo todavía por hacer, mucho por capacitar, pero debemos de voltear primero a los recursos. El personal que está en los tribunales es insuficiente para atender toda la demanda de conflictos que llegan a ellos. Y pues en este comparativo que les hago trayendo a colación, Querétaro, que es una ciudad industrial, León, en comparación con la Ciudad de México, pues ahí se notan las deficiencias presupuestales que tenemos al respecto. Pues muchísimas gracias, Rogelia. Sí, un gran reto, un gran reto en ese aspecto. Ahora pasamos con Darlen, ella en el área administrativa, específicamente en el centro, en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, donde estuviste un par de años. y mi pregunta para ti, Darlen, sería, después de estos años que entró en funciones el centro, ¿qué tan bien consideras que funciona la plataforma, la gente es fácil accesar? ¿Cómo se desarrolló y que nos pudieras platicar un poquito de tu experiencia desde dentro? Gracias, María Eugenia. Y bueno, pues también, antes de iniciar, no quiero dejar de agradecer esta invitación para poder compartir un poco de lo mucho que ya saben, seguramente, también con la experiencia que han tenido en la implementación de esta reforma que prácticamente ya estamos a tres, casi cuatro años, ¿no?, de que se arrancaron todos los trabajos ya de la modificación que tuvo la Ley Federal del Trabajo, a mi querido amigo Luis Díaz Mirón, a Rafa, que no se pudo conectar, y a varias, digo, no quiero mencionar esto, si no me voy a llevar el tiempo dando agradecimientos, pero también no quiero dejar de pasar, comentar que está por aquí mi querida Caro, que ahora anda por allá en Guanajuato, un abrazo para ti, y bueno, pues además de compartir con estas dos grandes mujeres con la experiencia que tienen en materia de justicia laboral, cada una de ellas en sus ámbitos, es un honor para mí poder estar en este espacio. Y como lo decías, Maru, ¿cómo ha funcionado esta plataforma?, ¿cómo se desarrolló? Pues sí ha sido hasta un cierto punto complicado, creo que para todos, porque también algo que no podemos dejar de ver es el tema de que esta modificación a la Ley Federal del Trabajo también trascendió mucho la inclusión ahora de la tecnología, el uso de la tecnología que pues para algunos ha sido muy complicado, ¿no?, transitar ya en varios materias, ¿no?, al tema de un expediente digital, ¿no? En el caso del Centro Federal pues se le apostó prácticamente a el uso de una plataforma en donde se contiene prácticamente todos los expedientes que habían sido depositados en las juntas locales y en la Junta Federal de los contratos colectivos, reglamentos interiores de trabajo, ¿no?, y que bueno, pues en su momento me tocó también coordinar esa primera fase de la digitalización de estos expedientes, todo y también algo que no podemos dejar de ver, esto fue, como lo dice Rogelia, pues con apoyos porque no tenía el recurso suficiente el Centro Federal, se hizo a través del financiamiento que otorgó el Departamento de Trabajo de Estados Unidos a través de una organización que en su momento era IMPAC, ahora denominada AIR, que fueron los que hicieron el desarrollo tecnológico de esta plataforma de registro en donde pues de primera instancia se le apostó que todos los trámites que se realizaran por las organizaciones sindicales fueran a través de esta plataforma que lo pudieran y se pensó en facilitar prácticamente estos procesos porque lo podían realizar desde su casa no tenían que trasladarse a ninguna oficina simplemente contener digitalizados la totalidad de sus documentos que están establecidos en la propia plataforma y en la Ley Federal del Trabajo pues pudieran realizar estos trámites sin embargo pues hoy podemos ver que no ha sido tan sencillo ha sido un proceso complicado desde el uso propiamente de esta plataforma en donde tenemos una limitante que los documentos que se anexen a cada uno de los trámites pues no pueden exceder de 10 megas para empezar como primer detalle más pues una serie de requisitos que se establecieron también en estos procesos y que además si no se incluyen voy a poner un ejemplo en el caso de la legitimación que ahorita más adelante a lo mejor comentaremos en su momento pues muchos de los sindicatos padecieron con el tema de pues si tenían el acuerdo de depósito que en su momento les había dado la junta local o la junta federal pues a veces esto se desconocía y entonces empezaron una serie de prevenciones que tenían que cubrir los sindicatos para poder en este caso darles trámite en el centro federal a la solicitud que estaban haciendo estos documentos pues al final se tenían que juntar en un solo archivo porque si recordamos pues en la plataforma solamente habían tres apartados para poder ingresar el trámite de legitimación uno era el archivo electrónico del contrato colectivo de trabajo el listado de los trabajadores que iban a participar con su voto en este proceso y la toma de nota no había ningún otro apartado para poder subir algún documento y bueno pues si uno no sabía en qué apartado tenía que subirlo pues muchas de las veces se subían incompletos estos trámites entonces había que reiniciar muchas de las veces estos trámites nuevamente ya ahora con el conocimiento de que bueno pues si yo tenía algún documento que adicionar dentro de mi trámite tenía que meterlo en el mismo archivo del contrato colectivo de trabajo entonces digo por poner ese un ejemplo que al final si bien es cierto se está pensando en dos temas que eso sí a mí me tocó verlo directamente y que fue algo que se analizó era evitar dos cuestiones que sí se venían repitiendo y miren que yo saben ustedes que defiendo las juntas locales pero algo que sí sucedía constantemente pues era el tema de la manipulación de la documentación y para evitar precisamente temas de corrupción y manipulación de documentos era el tener esta pues línea del tiempo por así decirlo en archivos electrónicos que difícilmente no digo que no se pueda pero que al final dejan un rastro una huella digital que así se le llama si existía alguna modificación de estos documentos por eso es la gran apuesta que se hizo en esta implementación de la reforma que todos los trámites se lleven a cabo a través de la plataforma electrónica creo que todavía pues se puede mejorar si bien es cierto el día de pues prácticamente primero de mayo de este año se concluyó por ejemplo una parte que tenía que ver con toda la legitimación de los contratos colectivos de trabajo pero hoy en día pues tenemos el uso de esta plataforma para el tema de la emisión de las constancias de representatividad de las revisiones tanto salariales como integrales de los contratos colectivos de trabajo del depósito de los reglamentos interiores de trabajo y también el trámite que corresponde a los contratos nuevos de trabajo que se lleven a cabo entonces si bien es cierto como lo decía es una plataforma que todavía puede tener mejoras hoy en día sí podemos decir que bueno al final todos podemos desde nuestra computadora con acceso a internet consultar todos los contratos colectivos de trabajo nuevos que siguen vigentes pero también podemos consultar pues todo el antecedente de los contratos colectivos de trabajo que se dieron por depositados en la junta en las juntas locales en la junta federal es una plataforma que al final tienen sus acervos más de 500 mil expedientes que en su momento fueron depositados en las juntas locales después de una depuración que se hizo se llegó a un universo de 130 mil que bueno pues ahorita daremos los datos particularmente de aquellos que al final concluyeron con su trámite de legitimación pero pues es una plataforma que todos nos hemos adaptado y lo digo también para los funcionarios porque también algo que comentó Rogelia pues la gran mayoría de los funcionarios que se integraron a estas nuevas instituciones es gente joven ¿no? en donde bueno pues la ventaja que tienen es a lo mejor un mejor uso de las computadoras no como muchos de nosotros que nos tocó a lo mejor cuando estábamos estudiando utilizar máquinas de escribir después comenzamos con estos computadoras enormes con los monitores seguramente algunos todavía con los discos estos de 5 y media y luego los de 3 un cuarto y bueno pues ahora ya las computadoras ya ni siquiera tienen un espacio para utilizar CD simplemente es en algunas alternativas el uso de memorias electrónicas pero prácticamente pues hoy ya todo está subido en la nube y así es como está establecida la propia plataforma del Centro Federal toda la información si bien es cierto se tiene un respaldo en 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 las memorias también es importante que la mayoría de de la información está subida en una nube que además tienen unos respaldos en a través de Microsoft y que pues esto garantiza que toda esta información actualmente pues todos podamos tener acceso con algunas restricciones como tiene que ver con con el tema de la protección de datos personales pero al final existe esta transparencia que hace años pues no no la teníamos que podemos acceder a ver este tipo de información que en el caso particular por ejemplo de las organizaciones sindicales cuál es su padrón de afiliados cuántas personas están afiliadas tiene también ahí algún cuestionamiento pero recordemos que la ley federal del trabajo estableció que los padrones de los sindicatos deben de ser públicos pero bueno también ahí hay un cuestionamiento en relación al tema de la ponderación de derechos de si el nombre de todos los afiliados de las organizaciones sindicales debe o no de ser público en la ley federal del trabajo está establecido que debe de ser público pero si nos vamos particularmente al tema de la ley de protección de datos pues no deberían de ser públicos pero bueno al final se están cumpliendo con los mandatos establecidos en la ley federal del trabajo y creo que esta plataforma hoy nos puede dar esta garantía del acceso a la información la transparencia y además la facilidad de poder realizar estos trámites pues desde cualquier computadora es más nos podemos ir de vacaciones y estar realizando estos trámites fuera de México entonces creo que esa es una de las grandes ventajas si creo que todavía puede tener algunas mejoras sobre todo para garantizar tanto para el usuario externo que es decir que tiene que ver con todas las organizaciones sindicales los propios abogados hay por ahí también alguna solicitud que quedó todavía en revisión por parte de los abogados del sector patronal en donde se decía bueno y yo cómo puedo de alguna manera garantizar que efectivamente el trámite que a mí me dijo el sindicato que está realizando si llegó a su conclusión o no cómo puedo garantizar que efectivamente ese contrato colectivo de trabajo que yo firme se dio por depositado en el centro federal entonces creo que sí son aristas que todavía se tienen que ir revisando que al final pues no no podemos decir que esto ya concluyó estamos yo creo que en la fase de realmente de la la consolidación y implementación de esta reforma concluyó la fase propiamente de dar cumplimiento que en tres años estuvieran constituidas todas las organizaciones o todas las instituciones que establecía la ley federal de trabajo nuevas que tenía que ver con los órganos jurisdiccionales los centros locales de conciliación y el propio centro federal eso ya concluyó y ahora viene pues esta etapa de mejoras que se tienen que realizar para que en su momento podamos decir que pues esta reforma que se creó con el fin de de tener una democracia real en el ámbito sindical pero además también una garantía en aquellas instituciones que atienden en su competencia todo el tema que tiene que ver con el derecho del trabajo pues realmente tengan un buen cauce y que y podamos decir bueno pues esa reforma que se creó con ese objeto y hoy lo podemos realmente ver traducido en la realidad gracias muchas gracias darlen sí efectivamente pues es una una reforma en marcha no se acaba después de cuatro años sino que se sigue y se sigue para mejorar este pasamos con un actor importantísimo también de la reforma laboral que son los sindicatos y el sindicalismo y para Sol le quería preguntar este ¿cuáles consideras tú que fueron los grandes cambios o retos y retos no nada más cambios para el sindicalismo en México a partir de la implementación de la reforma? Muy buenos días primero pues muchas gracias por la invitación y sobre todo por la oportunidad de poder intercambiar ideas, perspectivas y todo sobre esta reforma laboral primero que nada pues creo que las organizaciones sindicales para empezar pues fue un cambio desde nuestros estatutos para poder nosotros realizar lo que eran las legitimaciones de contratos colectivos teníamos que modificar nuestros estatutos sindicales donde teníamos que poner que el voto libre directo secreto y varias adecuaciones que nos hicieron por parte de la Secretaría del Trabajo para poder nosotros empezar a hacer este tipo de procesos ¿no? Aparte de en este primer paso hubo muchas organizaciones sindicales que se quedaron y ya por no tener este proceso ya no pudieron legitimar contratos colectivos ¿no? Entonces se quedaron en esa parte en esa etapa aunado a que se dio una prórroga todavía más adelante para que pudieran hacer esta modificación ¿no? Después yo creo que uno de los temas importantes pues es la reingeniería organizacional que te topabas con organizaciones que solamente era el secretario general y otra persona más ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de lo que eran los contratos de protección estábamos muy cómodos muy a gusto con nada más dos o tres personas en la organización teniendo miles de empresas y pues oye pues cómo las atiendes cómo escuchas a los trabajadores cómo esto entonces también se hizo esa parte que para mi punto de vista es súper propositiva porque ahora sí era lo que la esencia marca en la organización sindical pues era trabajar con la gente era escucharlos con las personas trabajadoras estar al día ¿no? y esto nos impulsó nos empujó y nos orilló a que realmente las organizaciones sindicales incrementaran sus equipos capacitaron a la gente y sobre todo se enfrentaran a los trabajadores que creo que es una de las situaciones que son líderes sindicales a lo mejor de membrete pero ya cuando están ahí parados ya no saben qué decir entonces ha sido un cambio muy importante y muy relevante para muchas organizaciones sindicales el uso de las herramientas tecnológicas yo creo que lo volvemos a repetir nuevamente es otra barrera totalmente importante interesante creo que muchos líderes sindicales no confían o no confiaban en los jóvenes en personas que a lo mejor tienen más facilidad del uso de las herramientas tecnológicas que tienen menos miedo a equivocarse a utilizar a navegar en estas redes en estas plataformas que tiene el centro federal y creo que también fue un tema interesante importante porque muchos al principio no nos animábamos a hacer una legitimación porque decíamos no yo mejor me voy a esperar a que todos empiecen a aventarse y luego me voy a ir con fulano que ya vi que lo está haciendo bien para que me capacite capacita a mi equipo y nos diga el cómo sí el cómo sí hacerlo porque creo que las organizaciones no estábamos cerradas a este cambio simplemente no sabíamos cómo le teníamos miedo al cambio le teníamos miedo a todo lo que decían todos de que van a ir contra el sindicato van a ir contra esto contra el otro entonces también es una fue una idea que muchos teníamos y que cuando ya nos empezamos a aventar pues fue como vamos a aventarnos todas las legitimaciones y sin ningún tema creo que los trámites en el portal a nosotros sí se nos obligó que no fuéramos en pañales como al centro federal sí se nos obligó a que teníamos que hacer las cosas bien sí se nos obligó a presentar los padrones aunque cada abogado que recibía el documento cambiara de opinión o cambiara de criterio porque tuve casos y lo comento así muy abiertamente en legitimaciones donde presentamos toda la documentación para una legitimación y la persona que recibía en el centro federal el proceso de legitimación nos decía ¿sabes qué? no te faltó ponerlo en el padrón no sé primero el apellido y luego el segundo apellido y luego el nombre y cuando era como pues estoy pasando el nombre completo viene su RPC viene su CURP tiene toda la información lo de links porque a veces no lo regresaban porque querían que venía la cédula de links de cada trabajador o sea infinidad de criterios que no homologaban entonces lo que nosotros hacíamos y empezamos a captar era bueno pues cancelo el proceso lo vuelvo a subir y el que sigue a lo mejor se me lo va a aceptar y funcionaba entonces hay un problema de homologación de criterios por parte del centro federal que al final del día pues era al principio era como un incertidumbre pues ya le cambié todo lo que me dijo ahora ahora que le modifico ¿no? entonces empezamos a ver que había un problema de homologación de criterios y cancelábamos y volvíamos a subir y ya con ese ya lo teníamos y hacíamos el proceso ¿no? y el otro tema pues importante que creo que ya lo ya lo comenté que fue el cambio el gran cambio de la eliminación de la simulación ¿no? creo que la simulación ha sido una de las cosas que más ha afectado al sindicalismo no solamente en México yo creo que a nivel mundial la perspectiva o el llegar a pararte dentro de una empresa con trabajadores con trabajadoras con el sector patronal con quien sea y escuchar la palabra sindicato no es bien vista es un tema que nosotros hemos tenido que estar trabajando en cambiar esa perspectiva que tiene la gente de lo que son los sindicatos porque desafortunadamente grandes liderazgos sindicales desvirtuaron esta palabra tan importante para las y los trabajadores y nos ha tocado el ir trabajando poco a poco en la importancia para los trabajadores el tener una representación sindical el empezar a ganarnos la confianza de las personas trabajadoras el empezar a modificar también esta perspectiva de todas las personas en nuestro entorno tanto del gobierno tanto del sector patronal como también de los mismos sindicatos el ir modificando esta parte creo que ha sido un tema importante y pues el hecho de llegar a un lugar y empatizar con la gente ganarse la confianza ha sido uno de los grandes retos y sobre todo el realmente tener ese liderazgo que al principio comentaba tener un liderazgo real y no solamente de papel y pues de una relación que no ni siquiera incluía a las personas trabajadoras creo que han sido de los grandes cambios y de los retos que hemos enfrentado aquí en el sindicalismo pero yo uno de los puntos más importantes y que creo que tenemos que seguir trabajando ha sido el tema de las adecuaciones de los trámites que tenemos que hacer ante el centro federal porque si bien es cierto uno quiere hacer las cosas bien pero al final del día pues muchos criterios no te lo permiten entonces creo que sobre ese sería uno de los grandes retos que tenemos de manera tripartita que tenemos que mejorar que tenemos que cambiar y que tenemos que tener pues una homologación de criterios y también que nos la hagan saber a los sindicatos porque al final el iniciar con esta reforma no fue una capacitación para las organizaciones sindicales una capacitación para los líderes nacionales de confederaciones pero los sindicatos que no tenemos una confederación o no somos líderes de una confederación tuvimos que capacitarnos y que enfrentarnos a este nuevo cambio entonces yo creo que sería gran parte de lo que quisiera comentar podría comentar muchísimas cosas pero me voy a ampliar podemos podemos en la siguiente ronda este con mucho gusto muchísimas gracias este Rogelia hubo un comentario que dijiste de las quejas de los postulantes aquí yo veo la reforma laboral en todos los ámbitos pero sobre todo en la parte procesal que no nada más hay que ver el organismo jurisdiccional sino también hay que ver a los participantes de esa reforma que son los abogados postulantes tú cómo ves o sea esta reforma nos concierne a todos y quería saber tu opinión desde tu trinchera que si consideras que los abogados postulantes se han preparado adecuadamente para llevar pues esta reforma los juicios orales cómo porque pues fue un cambio total ¿no? Sí Maru hay que qué pregunta tan importante y lo voy a decir con todo respeto porque al final me queda claro que quien norma quien va poniendo los límites a la implementación son los postulantes son los abogados litigantes a través de sus amparos van poniendo estos límites pero si las autoridades faltan mucho por capacitarse puedo decir que a los abogados les falta aún más es una cuestión además cultural cultural he notado que se apertura un curso de 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 en derecho al trabajo procesal entran 5 o 6 abogados pero si abre uno en materia penal entran 100 entonces se abre otro en familiar entran 80 o sea los que menos le apostamos al estarnos profesionalizando son a los que nos apasiona esta materia del derecho al trabajo y siempre lo digo y así lo creo junto con la junta se van a extinguir varios abogados que se resistan al cambio hay una resistencia para poder transitar entiendo que a algunos ya no les interese está bien esa es su decisión pero los que estamos en este en este espacio que yo creo que a mí me faltan unos 20 añitos para seguir dándole a esto tenemos que acoplarnos al cambio es mucho más sencillo para los jóvenes que egresan y que entienden el sistema procesal oral es un cambio que cuesta que toda la vida los que iniciamos y los que tenemos tatuado el procedimiento en las juntas de conciliación y que además dicho sea de paso a mí me encanta con todo y sus aristas y con todas las cuestiones que se le fueron sumando que no viene la ley pero que fueron también formaban parte de este procedimiento cuesta mucho trabajo ir dejando los hábitos lo que se permitía en las juntas de conciliación ir dejando ello para poder transitar y es que debemos entender que no es lo mismo un procedimiento aunque se jactaba de tener el principio de oralidad a estar inmersos en un sistema procesal oral a estar inmersos en un sistema procesal oral en el que tengo además que tener los conocimientos generar argumentos pero argumentos convincentes argumentos que estén bien estructurados que lleven una introducción un desarrollo y una conclusión y además que no me pase de chorero porque si le meto mucho mucho choro distraigo al juez y ya no me escucha como diría diría la juventud se sordean ya llega un punto en que después de cinco minutos el juez se sordea ¿no? y por ello cuando hacen los alegatos al concluir el desahogo de las pruebas el juez les dice tienen cinco minutos porque no sabemos ser breves y concisos como lo marca la ley ¿no? entonces lo que hacíamos en junta y que se sigue haciendo en este procedimiento tradicional es que lo que vamos a hacer es dictar eso no es oralidad decía el 878 hoy abrogado ¿no? el demandado podrá dar contestación de manera oral o escrita y entonces te decía la mecanógrafa tiene el uso de la palabra en la etapa de demanda y excepciones abogado apoderado de la parte demandada le voy a dictar la contestación se acercaba el auxiliar oiga el licenciado es oral yo la puedo decir oral eso no es oral eso es dictar eso no es oralidad el sistema procesal oral es un cauce ya es un riel en el que corre el procedimiento el procedimiento del trabajo mientras no entendamos estas nuevas formas seguiremos arrastrando estas deficiencias también en la postulancia es muy complicado llevar una audiencia preliminar o una de juicio cuando el abogado no está capacitado para el sistema y además de lo difícil que es llevar la audiencia no olvidemos este derecho a la debida defensa que es una garantía de acceso a la justicia que nuestra ley lo establece en el capítulo de principios que además de acreditar que es licenciado en derecho o abogado hay que acreditar que se tiene una capacidad técnica porque si el juez advierte una manifiesta y sistemática falta de capacidad puede advertírselo a alguna de las partes si bien este artículo falta que se desarrolle todavía más a través de criterios subprudenciales pues ahí ya tenemos esta falta que la falta de preparación puede provocar que ya no nos dejen estar presente en las audiencias es una pena es una pena que hace unos 15 días un abogado de toda la vida de junta de conciliación llegó a la audiencia de juicio y en la audiencia de juicio le dice el juez tiene el uso de la palabra formule al absolvente y exhibió el pliego de posiciones y el juez le dice es en serio es un caso de la vida real y el juez le dice no es oral no puede exhibir el pliego de posiciones ¿qué creen que hizo el abogado? las dictó las empezó a leer en voz alta y entonces el juez lo detiene y le dice es oral no puede estarla diciendo y entonces ¿qué creen que le contestó el abogado? pues porque es oral la estoy diciendo con la boca en serio parece de risa pero sigue sucediendo ese abogado y estamos a un año ya en la Ciudad de México con el que entró en la tercera etapa ese abogado desde luego no se ha capacitado en lo básico bueno, no ha abierto el 790 de nuestra Ley Federal de Trabajo que dice que es sin exhibición de pliego de posiciones esa falta de capacidad o esa falta de preparación hace que sean más engorrosos las audiencias que sean menos ágiles la naturaleza de esta reforma es que fuera ágil dinámico concentrado el procedimiento que no se retardaran como lo hacíamos en las juntas o como sigue sucediendo en las juntas de conciliación que quiero decir que el retardo no obedece a que las personas no quieran hacer las cosas sino a una serie de cargas procesales de falta de recursos y de muchas otras aristas ¿no? entonces sí falta mucho falta mucho todavía por seguirle apostando a esta a esta especialización el que el que antes voy a decirlo con esas palabras la rifaban junta ya no es lo mismo en los tribunales todos tenemos que que irnos actualizando y profesionalizando estas precisamente estas maestrías de especialización ayudan a ello desde luego también tenemos que pensar nosotros laboralistas que seguimos siendo los reyes de la oralidad que nos quisieron desbancar cuando cuando se inició hace 12, 13, 14 años la reforma penal nos quisieron desbancar pero no los dejamos seguimos siendo los reyes de la oralidad tenemos que capacitarnos en técnicas de litigación estas técnicas de litigación que no importa empezar desde cero que nos digan cómo se formula un interrogatorio que nos digan cómo se formula un contrainterrogatorio pedirle prestado a la materia penal todo lo que ha avanzado e incluirlo nosotros en la nuestra no es la misma desde luego sí pero es el mismo sistema procesal oral para todas las materias son las mismas reglas de que es la proactividad del juez con la participación con el diálogo directo de las partes los que intervienen los apoderados para generar esta convicción y que en su momento la misma persona que llevó la primera audiencia que desahogó las pruebas sea la que decida sea la que le ponga la que falle a favor de uno o de otro para con esto legitimar en realidad que quien me escuchó fue el que decidió y que entonces aunque pueda perder el procedimiento entiendo que lo perdí pero estuvo presente esa persona entonces sí debemos de prepararnos en estas técnicas de litigación teniendo las bases y ya tenemos todas las bases de la parte sustantiva de entender que el derecho al trabajo es eminentemente social con las cargas que la ley le otorga desde 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 que nace una relación laboral y luego cuando se se transita en un conflicto pues lo único que nos falta es ponernos abusados para el sistema procesal oral hay muchas deficiencias ahí vamos también vamos avanzando poco a poco falta mucho por hacer falta mucho por hacer y hay abogados perdón hay jueces que son pacientes y van educando y van educando en el buen sentido de la palabra van educando académicamente de cómo se lleven de balas audiencias pero hay otros que no lo son y hay otros que imponen sanciones como son multas entonces hay que hay que trabajar y hay que estamos actualizando siempre totalmente de acuerdo contigo Rogelia y por eso la labor que hace esta escuela es encomiable en ese sentido este Darlene comentó comentó Sol la dificultad para subir los documentos para legitimar etcétera y bueno los números que arroja el centro en materia de legitimación pues son importantes dice que se legitimaron 30 mil 520 contratos colectivos de trabajo y se quedaron 108 mil 480 no legitimados en el camino ¿qué te dice esto? ¿tú crees que deriva de un tema de que no se pudo hacer por problemas de la plataforma o de plano que como dice Sol se esperaron hasta el final y ya no les dio tiempo ¿qué nos podrías comentar en ese sentido? Pues sí digo yo creo que estos números digo estamos hablando ya de la depuración porque si nos fuéramos al número inicial por lo menos de los expedientes que existían en las juntas locales estábamos hablando de 520 mil contratos colectivos en todo el país pero ya una vez que se hizo la depuración prácticamente se cerró en 130 mil y efectivamente estamos hablando de este gran número de centros de trabajo que se quedaron sin contratos colectivos de trabajo que es lo que nos dice y que al final fue uno de los objetivos fundamentales también de la reforma y lo comentó bien también Sol tenía que ver con tener la certeza de que los trabajadores en primera instancia conocían que tenían una organización sindical que los representaba y en segundo momento el que existía un contrato colectivo de trabajo en su centro y qué fue lo que sucedió pues que la gran mayoría de estas organizaciones sindicales que habían dado depositado estos contratos en las juntas locales no lograron demostrar que efectivamente pues tenían esta representación en primera pues como muchas de las veces estas negociaciones se daban solamente con empleadores es decir solamente quedaban un documento firmado entre la dirigencia sindical y el empleador pues ni siquiera los trabajadores en algún momento tuvieron un primer contacto por así decirlo con estas representaciones sindicales por lo tanto si la empresa no les permitía o no les abría las puertas para poder en este caso presentarse y decirle a los trabajadores sabes que yo soy yo soy el dirigente o la dirigente que casi en la mayoría son hombres porque hasta ahora con la obligación que se dio en la ley federal de trabajo de la cuota de género en las representaciones sindicales en las dirigencias pues es que ya hoy vemos 308 si no mal recuerdo lideresas representando sindicatos y siendo las secretarias generales pero antes de esto pues realmente el número era ínfimo en realidad al no haber esta obligación realmente la representación de las mujeres en las dirigencias sindicales no existía entonces por eso me atrevo a generalizar que la mayoría de estos secretarios generales ni siquiera se podían presentar entre los trabajadores y por lo tanto pues ni siquiera lograron iniciar por lo menos el trámite porque ni siquiera es un tema de que no hicieron el trámite efectivamente se dejaron las cosas hasta el final yo recuerdo cuando apenas se iniciaba el trámite de la legitimación y que se emitió el decreto en dos mil diecinueve en dos mil veinte en dos mil veinte fue cuando arrancó el tema de las legitimaciones y que si acaso llegaba una cada dos meses una solicitud entonces bueno casi aplaudíamos en la secretaría en ese momento porque dependía de la secretaría del trabajo casi dábamos aplausos cuando llegaba a ingresarse una solicitud de legitimación en la plataforma y bueno pues conforme se fue acercando la fecha empezó a verse este incremento de solicitudes todavía recuerdo finales del dos mil veintiuno en donde llegaban más o menos ya en ese momento cerca de doscientas solicitudes al mes digo y realmente todavía era muy bajo y pues lógicamente se avecina dos mil veintitrés y en a finales del del año pasado empieza a ver un incremento ya bastante considerable hay cerca de seiscientas solicitudes al mes y pues lógicamente en el mes de mayo en el mes de abril que fue prácticamente ya acercándose a la fecha fatal que era el vencimiento para poder realizar estos trámites de legitimación prácticamente en un mes se ingresaron cerca de dieciocho mil solicitudes entonces ahí podemos ver como al final pues como siempre yo lo comentaba en varios espacios que se dio la posibilidad de hablar sobre el tema de legitimación que como buenos mexicanos siempre nos esperamos hasta el final y queremos hacer las cosas a la carrera y tratar de cumplir en el momento y lógicamente pues eso conllevó también a que pues el número que al final de contratos colectivos que se lograron legitimar pues es prácticamente los treinta mil quinientos veinte que están publicados en la plataforma del centro federal pues eso es lo que nos conlleva uno es pues dejar las cosas hasta el final y segundo yo creo que es el principal es que las organizaciones sindicales que tenían firmados esos contratos colectivos de trabajo no tenían una representación real frente a los trabajadores y otra apuesta que también desafortunadamente todavía creo que le apostaron a esas situaciones pensar que iba a haber una prórroga muchas veces en varios foros se hacían solicitudes por parte de las organizaciones sindicales ahí al director general del centro federal donde le decían que se analizara esta posibilidad de emitir una prórroga para que todas las organizaciones sindicales pudieran dar cumplimiento a esta obligación y pues bueno al final apostarle a esa situación pues tampoco fue factible que vieron que llegó el término fatal y pues se dio por terminado todos estos contratos colectivos y el segundo momento que seguramente pues algunas organizaciones sindicales lo están haciendo en este momento yo no puedo asegurar porque además también ha sido cuestionada esta situación donde dicen bueno pues si los trabajadores votaron lo hicieron con pleno conocimiento de que era lo que estaban votando sabían que al final su voto a favor implicaba que el contrato colectivo de trabajo que existía iba a continuar siendo vigente o fueron manipulados a pesar de que en estos procesos de votación participaba a través del área de verificación a veces encuestando a los trabajadores preguntándoles si ellos habían sido objeto de alguna amenaza o les habían ofrecido alguna dádiva para que votaran a favor de ese contrato colectivo de trabajo que casi en la mayoría de los casos las y los trabajadores contestaban que esto no sucedía pues al final todavía existe esa duda de si todos realmente emitieron de alguna manera libre y espontáneo su voto sabiendo las consecuencias que tenía el votar a favor o en contra de ese contrato colectivo de trabajo hubo manipulación en algunos casos pues no lo podemos asegurar al final se hizo el trabajo que tenía que realizar el centro federal a través de este tipo de verificaciones tratando de constatar que efectivamente el voto fue libre pero bueno ya se legitimaron ¿qué sucede con todos estos centros de trabajo que se quedaron sin contrato colectivo? si bien es cierto el vigésimo primero transitorio establece la obligación para estos centros de trabajo el que estas prestaciones que estuviesen por encima de la ley contenidas en esos contratos colectivos de trabajo siguen siendo obligación para el patrón otorgarlos a los trabajadores pues también el tema es uno es lo que siempre se ha cuestionado si los trabajadores no saben que existen esos derechos pues lógicamente cómo los ejercen no hay manera de que ellos vayan y exijan y digan uno en otro momento existía un sindicato que podía hacer la defensa de esos derechos hoy ya no lo existe porque finalmente ya no ese contrato se dio por terminado la única vía que les queda a los trabajadores para poder hacer esos derechos pues es que se vayan a través de una demanda de carácter individual aunque se conjunten varios trabajadores la vía es que puedan solicitar el cumplimiento de estos derechos sin embargo por lo menos hasta este momento yo no he escuchado que esto se dé de manera masiva de todo estamos hablando un poquito arriba de 100 mil contratos colectivos de trabajo que se dieron por terminado y por lo menos yo no he sabido que en el caso de los tribunales locales laborales hayan tenido una demanda masiva de incumplimientos de contratos colectivos de trabajo en este caso por prestaciones que se contenían en ellos entonces creo que esto no se va a dar más bien tiene que ver con este conocimiento de derechos también es parte del trabajo que tendrá que realizar el centro federal y la propia secretaría de trabajo tanto federal como locales para hacer del conocimiento de los propios trabajadores y hasta de los patrones porque también a veces nos basamos mucho en decir cuáles son los derechos que tienen los trabajadores pero también es importante que sepan cuáles son las obligaciones porque también desafortunadamente siguen existiendo organizaciones que hacen mal uso de los derechos que tienen y por qué lo digo así porque pues muchas veces llegan solicitan las constancias de representatividad al centro federal con cumplimiento o cumpliendo supuestamente los requisitos que están establecidos en la ley para la emisión de las constancias de representatividad que en muchas de ellas no son emitidas pero simplemente con el folio que les da de inicio el centro federal a través de ese trámite que es simplemente la constancia de que está iniciando un trámite con ese van se presentan en las oficinas de los empleadores y les dicen yo ya tengo mi constancia de representatividad tú tienes la obligación de firmarme una constancia un contrato colectivo de trabajo o la otra es que podemos negociar económicamente entonces creo que sí es importante seguir haciendo difusión a pesar de que pues ya estamos casi a cuatro años de la implementación de esta reforma también yo creo que uno de los principales obstáculos que se tienen es el acceso a la información tanto para trabajadores como para empleadores para que sepan a qué tienen derecho a qué cuáles son sus obligaciones y que pues esto evite también el que se sigan dando pues actos de corrupción sobre todo al solicitar dadivas en cuestión de pues te puedo dejar en paz y ya no molestarte con la firma de un contrato colectivo si tú pagas los derechos correspondientes pero bueno al final creo que sí tiene que ver mucho con el tema del acceso a la información y algo que decía Rogelia también el tema de la capacitación es fundamental actualmente también en uno de los proyectos que estoy colaborando tiene que ver con igual desafortunadamente hacemos uso digo afortunada o desafortunadamente pero es la manera en la que se tiene que buscar el que pues todos los órganos jurisdiccionales también tengan acceso a la capacitación porque en la gran mayoría de ellos pues la capacitación se dio de un mes para en muchos de los casos solamente para los jueces que fueron seleccionados para el demás personal no recibieron ni capacitación simplemente se fue dando con la marcha y bueno pues uno de los proyectos que también está financiando el Departamento de Trabajo de Estados Unidos en este momento es la capacitación para jueces y personal y litigantes solamente va a ser en 10 estados digo desafortunadamente el recurso pues es limitado pero se va a dar esto en 10 en 10 poderes judiciales locales porque también existe esta diferencia entre el poder judicial de la federación y los poderes judiciales locales también que el presupuesto es mucho más restringido y el desarrollo de plataforma también para estos órganos jurisdiccionales principalmente serán los estados de la frontera finalmente también pues el presupuesto está destinado a aquellos estados en donde se encuentra la industria protegida que está enmarcada dentro del T-MEC pero creo que pues esto pudiera en su momento a lo mejor también reproducirse en otros estados que no van a ser beneficiados sobre todo porque por ejemplo el tema de la capacitación se va a dar a través de plataforma electrónica y entonces pues esto pudiera permitir que si bien solo se va a dar la evaluación en estos 10 estados pero pues algo que si se pudiera compartir en algún momento a través de la propia Conatrip a los demás estados y que esto beneficie a todos los litigantes y personal que esté encargado de la impartición de justicia en los poderes judiciales con eso digo muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias y bueno regresando con Sol efectivamente el reto para los sindicatos fue muy grande todas las modificaciones que tuvieron que implementar cambiar la mentalidad presentarse ante los trabajadores y mi pregunta para ti Sol sería si consideras que existe mayor democracia dentro de las organizaciones sindicales y si y si tú crees que se logró mayor sindicalización o realmente los trabajadores no tienen interés en sindicalizarse no sé desde desde tu perspectiva cómo lo ves mira pues yo creo que no no se logró una mayor sindicalización y creo que ya lo dijeron hace un momento los datos fueron contundentes y al final del día ya lo mencioné con la pregunta anterior creo que es un tema perspectiva a veces los trabajadores no saben ni para qué te sirve un sindicato tienes que llegar con ellos platicar de qué te sirve cuál es la función de una organización sindical porque como lo dije hace un momento se desvirtuó desafortunadamente la palabra sindicato y para muchos la palabra sindicato no es más que corrupción más que enriquecimiento ilícito y muchísimas cosas que se han visto tanto en redes sociales como en la prensa y todo y desconocen totalmente para qué sirve una organización sindical desconocen totalmente los derechos que tienen y que a través de una contratación colectiva pues pueden seguir protegiendo todas las obligaciones que se emiten a través del contrato colectivo para el empleador entonces creo que ha sido un trabajo importante y para poder incrementar ese número de personas que estén interesadas en una organización sindical pues primero que nada es reforzar para qué sirve un sindicato y un tema bien interesante y que yo lo he estado viendo y me he dado cuenta muchísimo es que todas las organizaciones sindicales hacemos lo mismo registramos contratos revisamos contratos colectivos de trabajo vamos y revisamos el día a día de cómo están los trabajadores de que se les trate de una manera bien monitoreamos que estén en un área segura que les den todo su equipamiento de seguridad vaya infinidad de actividades que como sindicatos y ahora sí que cada sindicato tendrá su forma de organizarse hacemos pero creo que debido a esta desinformación y más que desinformación que tenemos pues también el el tema de lo que ya dije el concepto de cómo se virtuó la esencia de lo que son los sindicatos pues tenemos que también ser divergentes tenemos que evolucionar tenemos que cambiar como organizaciones sindicales no nos podemos quedar en el nada más hacer lo que siempre se ha hecho y no buscar diferentes formas de poder ganarte la confianza diferentes programas diferentes acciones que no solamente vaya para el trabajador sino también para su familia no creo que que ha sido un reto importante el poder empezar nosotros como organizaciones sindicales a obtener esta confianza de las personas y también a que te escuchen y a que ellos también dicen oye pues sí sí me quiero afiliar pero pues primero quiero ver si realmente lo que me estás diciendo es real ¿no? entonces y creo que es un tema que a todas las organizaciones sindicales nos ha pasado porque no puedes llegar a obligar a las personas creo que es un tema también de empatía y también tú de ver qué tan buen líder eres ¿no? qué tan empático puedes llegar a ser o qué tanto qué tanto puedes llegar a convencer a las personas de formar parte de una organización creo que no ha sido fácil y los números lo dicen perfectamente creo que el último dato que yo escuché fue que el 12.7% de los trabajadores en México estaban sindicalizados ¿no? entonces es un número súper pequeño es muy chiquito y pues nos ha tocado las nuevas organizaciones o las nuevas representaciones ir cambiando esa idea de las viejas prácticas de los sindicatos y también aquellos que estaban haciendo esas viejas prácticas pues salir de su comodidad y el realmente buscar la sindicalización libre de cada persona que esté en un centro de trabajo ¿no? creo que es un tema relevante y como lo dije y lo vuelvo a repetir creo que tenemos que evolucionar como organizaciones sindicales y creo que lo mencionaron hace rato ¿no? fue el tema de evolucionar en todos los sentidos hasta nuestras entrañas ¿no? porque si bien es cierto te pones a ver los comités ejecutivos de las organizaciones sindicales y regularmente las mujeres son las subsecretarias no hay ninguna no hay ninguna mujer secretaria regularmente son los hombres quienes siguen en esta posición y no hemos evolucionado ni ahí entonces ¿cómo queremos también tener la participación de las mujeres que están como trabajadoras dentro de los centros de trabajo en las organizaciones sindicales a quienes siempre vemos pues son en su mayoría a los hombres ¿no? no demeritando su labor por supuesto que no pero creo que ya es momento de evolucionar también en ese sentido y de evolucionar en todas las formas y en todas las prácticas que tengamos para una una buena perspectiva de afuera hacia adentro ¿no? Sí, excelente bueno, yo no quiero monopolizar las preguntas no sé si alguien de del grupo quiera quiera intervenir quiera hacer un comentario quiera hacer alguna pregunta el foro esté abierto ¿no? Yo quisiera Maru Sí, dime para empezar felicitarte por esta conducción tan maravillosa te lo digo con toda franqueza felicitarte por el manejo tan serio tan profesional tan bueno en las preguntas que has hecho y en esta conducción le voy a pedir y le voy a pasar el uso de la palabra a Rafa Avante que como ustedes saben y los alumnos espero que lo sepan espero que lo sepan nuestros compañeros alumnos el maestro Avante el doctor Avante Juárez Rafael egresado de escuela fue uno de los ideólogos e instrumentadores del proceso de reforma en su calidad de subsecretario del trabajo en la época del presidente Peña Nieto y le tocó convivir sufrir planear pelearse y luchar por dejar un marco amigos y amigas constitucional maravilloso como el que dejó eso es logro de esa administración obviamente ya en la nueva administración del presidente López Obrador y el nuevo congreso el tema de la de nuestra ley el tema de la gran reforma es indudable aquí lo han dicho y yo que eh más en relación con tus preguntas Rogelia Rogelia Gómez ha sido muy enfática muy muy enfática eh la juez la maravillosa juez y hoy eh eh es una juez que está en stand by curiosamente es una juez que ella no puede decirlo pero yo sí lo puedo decir con toda claridad de que en en nuestra ciudad de México en donde hay Rogelia se fue se fue muy conservadora no tres tantos más de lo que hay en León hay veinte tantos más de conflictividad de lo que hay en León o más eh por un tema de de pocos recursos pero también de poca voluntad política hay que decirlo de poca voluntad política no se ha podido aterrizar la reforma como la gran capital de la república merece que es obviamente la ciudad no nos gusta no les gusta a muchos compañeros que están en el interior de la república pero es la ciudad en donde hay más comercio y más industria con mucho y por y lamentablemente más conflictividad y también lo ha dicho ahorita y lamentablemente una pésima implementación y una pésima educación de los colegas abogados que obviamente nos sentimos muy chuchos y muy y muy fregones y no nos actualizamos y no nos actualizamos la libre ha puesto el dedo sobre la sobre 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 ese punto tan difícil que bueno amigos y amigas miembros de esa generación que han despertado que los veo ya aquí con nosotros perdonen mis gritos pero mi calidad de de rector este me gusta tenerlos y no me gusta que mi amigo Oscarito me deje ahí me 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 deje ahí este 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 conectado esto es para que para que platiquen obviamente darlén también ha sido que ha sido darlén ha sido muy elegante y muy y muy y muy y muy educada pero darlén que conoce la entraña porque la vivió adentro de la junta la junta de conciliación de la ciudad de méxico amigos y amigas que están en el interior de la república es un monstruo y le tocó a una dama domarlo ese monstruo domar el monstruo y domarnos a nosotros los factores reales que vamos y queremos y nos sentimos dueños del monstruo y con su elegancia como ya lo vieron nos nos puso a cada quien en nuestro lugar los números marcan si una realidad hasta el final se esperaron si esperaban los líderes prórrogas si y y no dijo lo que a mí me consta muchos líderes viejos acostumbrados a a dadivas iban al centro y llegaban al centro con un portafolio lleno de dadivas para ver si si podían sus trámites ser admitidos como en el viejo estilo como en el viejo estilo quien me está escuchando en Nuevo León sabe que en Nuevo León no nada más hay crisis hoy ahorita tenemos una crisis bárbara en Nuevo León no no nada más eso en Nuevo León las tomas de nota las tomas de nota locales mi querida Maru ahí ahí se las daban a los cuates mi querida Maru si no te lo creo te lo creo y así fue Nuevo León y así fue y así era Guadalajara Jalisco con Ángel y no porque Ángel bueno pero eso ya está en el pasado está en el pasado hay que verlo al futuro Rafa quería Rafael Avante quería hacer un comentario ahorita no me prive un último minuto está bien está bien adelante y obviamente Sol hoy desde Tijuana a quien de veras le agradecemos muchísimo para Sol ahorita son escasas las 7 10 de la mañana gracias Sol pero Sol nos ha dicho cosas que nos duele ya basta de eliminar la simulación compañeros y compañeras ya basta hagamos contratos colectivos y una vida sindical real y como dice ella el reto no es obligar es convencer y la tarea por supuesto que no la han tenido fácil es complejísima complejísima pero pero ahí está la oportunidad gracias Maru gracias Maru en mi calidad de coordinador aquí con Rafa y el rector puse un poco el desorden no no para nada para nada no no perfecto don Rafael Avante Juárez es tuyo el micrófono muchas muchas gracias primero no puedo dejar de expresar la enorme satisfacción el gusto el placer que me causa ver tres mujeres tan inteligentes con conocimiento y trayectoria en el tema de quienes me consta en los tres casos su crecimiento profesional tuve la oportunidad de ver de una u otra manera la forma en la que se han ido involucrando y han ido creciendo a partir de lo que se viene instrumentando en el tema laboral y pues felicitarlas agradecerles de verdad que se tomen el tiempo de compartirnos sus valiosas apreciaciones y abusando precisamente de ello y abusando de la amistad que me une a ellas poder hacerles preguntas un tanto cuanto disruptivas empezando por decirles algo que de alguna manera todos intelegimos pero a lo mejor conviene precisarlo cuál fue el espíritu y el propósito de estos cambios cuando se hicieron los análisis en materia de justicia cotidiana y cuando enfrentamos importantes presiones en el extranjero por poner orden en el mundo laboral la realidad es que hicimos una reflexión muy legítima en la cual lo que se pretendía como tendría que ser la finalidad última del acceso a la justicia es provocar cambios de cultura en la sociedad cambios de cultura que cada día incentiven más el cumplimiento espontáneo e inhiban el incumplimiento ante las posibilidades reales de que la justicia va a enderezar aquello que no se está realizando de manera adecuada y conforme a los derechos de las personas que quería decir esto básicamente que quien todos los días veía como una cuestión normal y cotidiana pasar por encima de la voluntad de los trabajadores todos los que veían a los trabajadores más que como personas como un botín de guerra todos los que desde una posición patronal o de empleado buscaban la manera de inventar simular y engañar para extorsionar vieran y entendieran que los cambios ya no les iban a permitir hacer estas cosas finalmente había dos objetivos fundamentales uno acabar con la simulación y dos agilizar desburocratizar y eliminar las trabas del acceso a la justicia eran los dos grandes parámetros que se perseguían con esto a la luz de ello quisiera hacerles tres preguntas muy concretas y empezaría con Rogelia la pregunta Rogelia es con la idea de agilizar el acceso a la justicia pero también fomentar y facilitar una cultura de respeto entre trabajadores y patrones es que tomamos la decisión de privilegiar la conciliación se pretendía a través de la reforma que la autocomposición fuera en la mayoría de los casos la medida más óptima y económicamente más conveniente para todas las partes que cumpliera dos propósitos un acceso muy rápido a la justicia y preservar de la mejor manera la relación entre patrones y trabajadores para disminuir la polarización esa era la intención la pregunta concreta es a la luz de tu experiencia y de lo que has visto en la evolución de los procedimientos ¿qué tanto se ha logrado o no que la conciliación disminuya la carga en los tribunales facilite el cumplimiento de los derechos laborales y elimine o disminuya la polarización entre patrones y trabajadores? Esa sería la pregunta para Rogelia En el caso de Darlene va una pregunta un poco más compleja a Darlene porque tú has vivido muy de cerca la experiencia en el mundo de la democracia sindical y de todos estos procesos que involucran la toma de decisiones en las titularidades en las representaciones y en las legitimaciones de los contratos el voto personal libre, secreto, directo y seguro se ha vuelto un factor indispensable cuando se diseñó el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral creímos que era muy importante la presencia del Instituto Nacional Electoral en el órgano de gobierno de esta institución y la idea era porque ya anticipábamos que íbamos a tener el surgimiento de una especie de derecho electoral laboral parece que el pronóstico se cumplió el Instituto en gran medida se ha convertido también en el Instituto Electoral Laboral y muchas cuestiones están centradas y basadas en que legítima y realmente la voluntad de los trabajadores esté tomando las decisiones hay mucho camino andado en el derecho electoral ¿qué aprendizajes de ese derecho electoral laboral ya tenemos del derecho federal electoral porque creo que nadie podrá en este caso desmentir que se han presentado muchos casos donde los trabajadores no están debidamente informados los trabajadores no ejercen libremente su voto y hay intereses y factores que inciden en esos procesos de muy diferentes formas y que como sucede en el derecho electoral pues tendrían que haber una serie de reglas que nos permitieran procesos electorales transparentes procesos electorales legítimos que nos lleven a que ese acceso del trabajador a las urnas se haga de la manera más libre posible y también sé que la carga de trabajo del centro pues ha sido brutal en este tema y la capacitación y conocimiento del centro para tomar decisiones muy importantes sobre la validez o no de los procesos electorales ha sido muy compleja esa sería la pregunta para Rogelio y bueno para mi amiga Sol la pregunta la pregunta es todavía más complicada porque a la luz de lo que estamos viendo Sol y como tú acertadamente lo has dicho pareciera que la figura de la representación sindical y más con la presencia del voto personal libre, directo y secreto porque esto ha generado la clara percepción no percepción más bien ha generado la conciencia del trabajador del poder individual que tiene incluso frente o contra a quienes lo representan está diluyendo la labor del representante sindical la creciente tendencia a la defensa de los derechos fundamentales la individualización en esa defensa y la presencia además de organizaciones no gubernamentales que tutelan y representan diferentes aspectos de los derechos fundamentales parecieran generarnos la idea de que el sindicalismo va en franca decadencia podríamos a lo mejor hasta pensar que para las nuevas generaciones hablar de sindicatos comienza a volverse un tema más histórico que real la pregunta para ti Sol es ¿tú coincides con esto o hay algo importante que pueden hacer los sindicatos pueden sobrevivir a esto se pueden adaptar y se pueden transformar la pregunta básicamente es cuál es cuál es el futuro del sindicalismo y qué papel van a jugar las mujeres en ello gracias muchas gracias Rafael creo que tus preguntas muy puntuales y complicadas sobre todo la última pero bueno no sé si Rogelia quieres empezar claro claro que sí con mucho gusto Maru ay maestro ahora sí que puso el dedo en la llaga si ya se estaban tocando temas sensibles pues yo creo que ahorita ya pasamos del calor al fuego y bueno el tema de la conciliación y la naturaleza del por qué se establece como una instancia prejudicial con todo lo que usted dijo pues desde luego que también tiene estos antecedentes de dos diálogos por la justicia cotidiana en el cual en específico ahorita que los mencionaba el maestro Rafael recordé una conclusión que me pegó demasiado porque al final creo que aunque estamos inmersos en el trabajo seguimos siendo idealistas de que esto puede mejorar siempre y una de esas conclusiones fue que un trabajador dijo que le preguntan que en cuánto tiempo él consideraría que estaría satisfecho de sus peticiones lo habían despedido injustificadamente y él dijo en dos meses con que me pagaran en dos meses y en ese entonces estaba yo en una junta de conciliación en la que la primera audiencia a partir de la presentación de la demanda era seis meses y yo dije qué barbaridad el trabajador espera recibir en dos meses y vamos a llegar a seis meses una primera audiencia que no va a estar emplazado el demandado que entonces tampoco se va a llevar y que entonces en esa junta en la que yo estaba se llevaban dos audiencias al año por expediente en un expediente y eso implicaba pues que no se viera el trabajador satisfecho esta conciliación abona a esa sensibilidad el medio alternativo de solución de controversias que establece nuestra ley ustedes saben es la conciliación pero no da los efectos satisfactorios que nos tuviese que dar como una mediación que es distinta hoy en día los conciliadores utilizan las técnicas de la mediación para poder acercar a las partes en la conciliación es una transacción es una estirilla floje es un regateo cuánto te doy cuánto cuánto el abogado del patrón cuida los pesos y el abogado del trabajador o el trabajador busca un mayor beneficio y al final se van con la sensación del trabajador que merecía más y el abogado y el patrón que le pagó de más esto pues no se logra el fin último que es sanear este conflicto que de origen tuvo qué resultados ha dado si esto ha minorado el paso hacia los tribunales como el embudo que debe de ser para que sean los menos los que transitan a los tribunales no ha sido suficiente pero por varias razones por varias razones un tema que hemos abordado todos que es la falta de capacitación desde luego ese es un tema importante y la carga de trabajo pero también es un tema cultural desafortunadamente nunca le apostamos a la cultura de la paz nunca le apostamos a la cultura de la paz desde que nosotros estudiamos al menos en mi generación no tuvimos una materia que fuera de medios alternativos de solución de controversias vas en primer semestre de derecho y te dan mal el cambio en la tienda y reclamas hasta por un peso porque para eso eres abogado o sea empiezas en la cultura del conflicto desde que ya desde que pisaste la universidad en el primer semestre de la facultad no estamos acostumbrados a hacerlo ni tenemos el chip de pensar que es la mejor forma de solucionar estos conflictos y todos los que están inmersos porque todos son de relaciones humanas pero hablando del derecho al trabajo es la mejor forma de solucionarlo ese es el primer punto que no estamos acostumbrados que los abogados tampoco los abogados que representan a trabajadores y patrones tampoco quieren hacerlo pero también se debe al diseño de cobro de honorarios en nuestra materia el abogado que lleva a trabajador cobra por porcentaje luego entonces si el juicio se concluye en centro os va a cobrar menos además tiene que bajar en el porcentaje de honorarios porque la Secretaría del Trabajo nos hizo el enorme favor de decir que no necesitaban abogado que entonces podían ir solito y si necesitan abogado para hacer la gestión ok a lo mejor ingresar y escuchar al trabajador porque él toma las decisiones económicas pero si necesitan y todavía estando en el interior del centro con el conciliador el conciliador le dice al trabajador este trámite es gratuito usted no necesita abogado entonces ¿qué piensa el abogado? que es legítimo el cobro de honorarios por supuesto que le hizo la gestión al trabajador que ya le dio una previa asesoría que ya pensó en una estrategia si no se concilia en el centro de cómo va a atender ese conflicto y que le implica pues desde luego conocimientos tiempo y todo lo que le invierte que es necesitar su pago de honorarios ¿qué le dice el abogado al trabajador? vas a decir que no todo porque aquí no nos vamos a arreglar ¿no? y entonces eso hace que ya se arreglen menos en un inicio por el temor de que eran novedoso había más conciliaciones que las que hoy tenemos los asuntos ya que llegan a tribunal se logran conciliar la Ciudad de México en tribunal local tiene por ahí sacó el maestro el doctor Fuentes Muñiz en uno de sus de sus artículos de la silla rota que siempre dicho sea de paso es muy crítico y me gusta me gusta leerlo porque trae los porcentajes y todo y me fui para atrás cuando estableció que en la Ciudad de México el porcentaje de sentencias que se emiten es del 2% que entonces pudiese pensarse que se obedece un rezago pero ¿qué creen? no es así obedece a que los jueces están conciliando están insistiendo en la conciliación si bien ya no tenemos una etapa en sede judicial per se para conciliar tiene en su proactividad establece nuestra Ley Federal del Trabajo si no mal recuerdo en el 873-K establece que el juez debe conciliar en todo momento y debe privilegiar la solución de los conflictos a través de esta conciliación a través de esta de esta solución alternativa que generan entonces ya estando del juez el juez con su proactividad incluso lanza pequeños dardos sin que sea sin que sea evidenciando a lo mejor algún final algún sentido en el fallo lanza pequeños dardos en los que les sugiere de manera atenta que concilien y es así como se han logrado ir achicando estas estas diferencias los números que hoy aporta la Secretaría del Trabajo de Asuntos Conciliados es verdad no son números alegres es verdad pero les voy a decir en qué radica también darle ahorita que le toque lo va a corroborar radica en que muchos convenios ya llegan arreglados no necesitan la intervención en aquel entonces de las juntas y hoy de los centros eran los famosísimos convenios fuera de juicio esos números suman a las conciliaciones desde luego que son conflictos evitados pero no los evitó la autoridad ellos ya llegaron conciliados desde el centro de trabajo llegan y solo vienen por el instrumento para efecto de formalizar esa conclusión de la relación laboral esos números que arrojan 70% de asuntos concluidos es la verdad pero de esos 70% seguramente el 50% o quizá me atrevo a asegurar un poco más llegaron solitos no se necesitó la intervención del centro y esos de por sí no iban a transitar a los tribunales los que llegan por la constancia son los que sí se generó un conflicto y ya no lo pudieron solucionar en el centro pero veo que la labor de los jueces con la intención de tener que emitir menos sentencias y tener menos audiencia se han abocado y enfocado en la conciliación y que mucho ayudaría sembrar esta semillita en los abogados que representan trabajadores y también que representan patrones que no hay mejor forma de concluir una relación de trabajo que no está a través de un diálogo y quién mejor que el patrón directamente y el trabajador que saben en realidad cómo sucedieron las cosas sepan qué ceder y qué poder otorgar para que se logre esta conclusión de esta relación de trabajo y hasta ahí dejaría este comentario que quisiera decir más cosas pero el tiempo nos va a comer y todavía faltan mis compañeras el tiempo nos come Rogelia muchísimas gracias gracias Darlen no sé si quieres comentar algo o contestar la pregunta del doctor si nada más digo para y dar contestación un poco en adición a lo que está comentando Rogelia efectivamente aquí tengo los últimos datos que informaron ahora en el tercer aniversario del centro federal los datos oficiales que tiene el centro federal en términos del porcentaje de conciliación de las solicitudes que ellos han manejado es del 69% de los asuntos conciliados pero efectivamente como lo dice Rogelia aquí está sumado los convenios fuera de juicio si bien es cierto cuál es la justificación que se da porque ahora se suman a este informe que se da tiene que ver con si bien son asuntos que efectivamente ya traen prácticamente acordado a las partes del trabajador y el empleador tiene que haber una revisión que efectivamente ahí ya no hay una intervención como tal del conciliador en términos de decir cómo arreglar el asunto sino simplemente es verificar en ese convenio que ya se trae arreglado que no exista una renuncia de derechos por esa razón es la justificación que se da a decir se toma en consideración también esos convenios que son celebrados y al final pues forma parte de todo este paquete y se menciona que efectivamente es el 69% pero lo que es una realidad es que el porcentaje es mucho más bajo y por eso en este momento todavía no hemos alcanzado el objetivo fundamental de la reforma que es que la mayoría de los asuntos por todas las circunstancias que ya comentó también Rogelia no se esté alcanzando un nivel mucho más alto de conciliación en los asuntos y que esto pues de alguna manera prevenga el que no se sature en los órganos jurisdiccionales hoy en día en este diagnóstico que se ha estado haciendo por ejemplo el caso de Puebla digo casi prácticamente está pasando en todos pero en el caso de Puebla tuve una entrevista con los jueces de allá y prácticamente lo que ellos están señalando es están en la misma situación que estábamos hace unos años en la junta local de la Ciudad de México en donde traen un desfase a partir de que se presenta la demanda y se da la primera notificación de seis meses entonces por la demanda que están teniendo y además ellos están centralizados en la ciudad de Puebla y por ejemplo las distancias que les lleva a Tehuacán que son más de seis horas pues eso también implica y con un solo actuario entonces pues eso significa todo lo que ya conocemos todos los que estamos en este espacio y nada más un dato adicional es que el 82% de los asuntos son resueltos en la primera audiencia de conciliación entonces bueno pues eso también creo que sí también se puede tomar ahí como un logro particularmente en los centros de conciliación y ya específicamente a la pregunta que decía Rafa de la importancia que tiene el Instituto Nacional Electoral dentro del órgano de gobierno que efectivamente pues objetivo fundamental de formar parte de este nueva de esta nueva institución que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral estaba enfocado específicamente que también pudiera con la experiencia que ya tienen ellos a lo largo de estos procesos democráticos compartirla con el Centro Federal efectivamente se dio una capacitación en su momento al personal particularmente del área de verificación que son los encargados de constatar que efectivamente exista este ejercicio del voto personal libre directo y secreto de los trabajadores en estas condiciones sin embargo también algo que hay que mencionar que al final pues está sucediendo ante esta situación de pues de un presupuesto pues me atrevo a decirlo así como y miren que yo amo el centro porque también esto fue como parte de ese surgimiento pues nació con con carencias y esas carencias tienen que ver con un tema presupuestal la mayor en este caso los puestos que se autorizaron por la Secretaría de Hacienda en todos los niveles son los niveles más bajos desde jefaturas subdirecciones direcciones de área considerando esta limitante también ha tenido una repasión constante del personal y que eso pues al final implica que mucho del personal que en su momento recibió esta capacitación hoy en día en una buena parte transitaron a los órganos sobre todo jurisdiccionales federales que son los que tienen un sueldo todavía un poco más decente y que bueno pues hoy ya no forman parte del centro federal y esta capacitación que se dio en ese momento ya no se volvió a dar de manera repetida entonces pues al final son pérdidas que también tiene el centro federal y que eso conlleva que también los criterios que van asumiendo cada uno de los funcionarios pues van cambiando y que no necesariamente atienden a la capacitación que se dio sin embargo pues sí es importante mencionar que el propio centro en los criterios que ha tomado para calificar particularmente sobre todo en el ejercicio de este voto que realizan los trabajadores en los procesos democráticos que tienen tanto en la parte de las organizaciones sindicales o en su caso de los contratos colectivos de trabajo sí se retoman mucho de esos criterios ¿no? porque pues al final de cuentas estamos hablando del ejercicio del voto ¿no? entonces en esa situación por ejemplo está el criterio de determinancia que se ha hecho uso mucho del mismo sobre todo para calificar estos procesos de votación donde la diferencia es mínima y que al final pues lo que se busca es en este caso garantizar que el voto de la mayoría sea el que se haga valer en estos procesos ¿no? entonces creo que sí es importante mencionarlo si se está retomando sobre todo en este caso el tema de los criterios a lo mejor uno que sí fue como discutido ¿no? y que en este momento como bien lo dijo Rogelia pues serán los tribunales y se hace jurisprudencia si se llega más de cinco casos que eso es un tip para todos los ahora sí que los que se dedican a litigar en el caso por ejemplo de los procesos de votación para los cambios de directiva de sindicatos hay un criterio que ha tomado el centro federal donde se ha establecido que quienes formen parte de las carteras que están compitiendo por las dirigencias sindicales no pueden formar parte de la comisión electoral que va a calificar esos procesos esto ha sido pues objeto de desechamiento de trámites de organizaciones sindicales sin embargo ya varios sindicatos han interpuesto amparos y particularmente por lo menos yo tengo conocimiento de una resolución de amparo en donde fue favorable para el sindicato y lo que establece el colegiado fue que a raíz de que esto no estaba establecido en los estatutos y lo que rige el proceso de votación es lo que estableció la propia organización sindical en su momento en los estatutos y los estatutos en su momento fueron objeto de revisión ya sea por las juntas o en su caso por el centro federal ya no es el momento idóneo para realizar esa calificación entonces por ejemplo eso seguramente en su momento enmarcará si o no si o no está tomando un criterio correcto el centro federal y bueno pues en su momento ya se decidirá pero por lo menos hasta ahorita creo que ya hay dos resoluciones en ese sentido faltan tres y puede ser que se haga ahí un tema para sometimiento de jurisprudencia pero creo que al final pues es como se dijo son criterios que se van estableciendo en su momento y que pues serán los tribunales los que determinarán si se está llevando por el camino correcto o tendrá que rectificar como cualquier institución pero que al final el enfoque particularmente que ha tenido el centro federal es garantizar que efectivamente el ejercicio de los derechos democráticos pues se ejerzan realmente por las personas que deben de realizarlo Muchísimas gracias Darlene hay un par de preguntas de los alumnos pero antes de pasar a ellas les cedo la palabra Sol para que nos haga de pitoniza y nos diga cómo ve el futuro del sindicalismo Sí, mira la verdad es que me interesan y me gustan mucho esas preguntas porque creo que es un tema que hemos nosotros visto y nos hemos dado cuenta muchísimo del tema de la adaptación a las nuevas generaciones trabajadoras la adaptación de las organizaciones sindicales el hecho y lo voy a decir en una frase bien sencilla para los sindicatos es renovar o morir y fue hasta desde toda la perspectiva de esta reforma es una cuestión de renovar de evolucionar de cambiar y de ahora sí adaptarnos a las necesidades de la sociedad y de las personas trabajadoras a las que nos enfrentamos ya no podemos solamente ver lo que siempre hemos visto de que vamos a pedir el fondo de ahorro sí, ok pero a lo mejor te enfrentas a un mercado de jóvenes que lo que menos a lo mejor les interesa es el fondo de ahorro ellos quieren percibir un beneficio a corto plazo en el momento no nos esperamos aparte la rotación de jóvenes es enorme desafortunadamente no hay un interés por un empleo formal empezamos por ahí no hay un interés de los jóvenes por tener un empleo donde tengan a un jefe y sean subordinados no regularmente nos enfrentamos a esa situación y creo que uno de los puntos más importantes que nosotros hemos visto es el empezar a cambiar y evolucionar en muchos sentidos no solamente llegar a pararnos y primero tenemos que hacer un estudio de dónde estamos parados cuál es la situación qué tipo de trabajadores son los que se encuentran aquí qué son las cosas que voy a venir a ofrecer cuál es el tipo de trabajo que vamos a venir a realizar con ellos porque evidentemente a los jóvenes les interesa más que les apoyes en cuestiones educativas y estoy estudiando en la universidad y también estoy trabajando qué mejor que mi sindicato me apoye a hacer un convenio con la universidad donde estoy y a lo mejor me consigan un descuento para yo continuar con mis estudios pero tampoco dejar mi empleo son muchísimas aristas en las que me puedo enfocar en ese sentido creo que lo vuelvo a repetir renovar o morir adaptarse a los cambios adaptarse a las nuevas generaciones los sindicatos ya no podemos estar en el pasado ya tenemos que evolucionar en ese sentido tenemos que buscar también otras nuevas formas de trabajo la migración es uno de los temas que por lo menos en Baja California nos ha dado esa vuelta a las organizaciones sindicales el voltear a ver todas esas personas que son migrantes extranjeros y que están aquí que tanto sean personas que vienen deportadas de Estados Unidos como aquellos que llegan del sur de Centroamérica y que se quedan varados aquí en la frontera pues también en enfocarnos a buscarles un empleo formal ahora sí insertarnos en el mercado laboral formal y sobre todo adaptarnos a esta nueva realidad también porque regularmente las organizaciones sindicales dicen no pues es migrante ya no me interesa entonces es una forma también de sindicalización también hay que adaptarnos a ese cambio también hay que adaptarnos a ese crecimiento que han tenido en los mercados de trabajo en todas las empresas la rotación es enorme la falta de personas en empleo por lo menos en Baja California la última vez que vi una cifra fue de 12 mil plazas que son vacantes aquí en el estado de Baja California y aquí en Baja California tenemos una rotación una migración increíble o sea por lo menos al día tienes no sé te llegan de repente 6 mil migrantes de cierto país 3 mil de cierto otro país tantos que están deportados o retornados de Estados Unidos y que desafortunadamente dicen que son mexicanos y se quedan aquí ¿no? ¿por qué? porque quieren continuar la búsqueda y pues para nosotros yo creo que lo más importante es adaptarnos también a esa realidad el hecho de insertarlos en el mercado laboral formal que al final del día es un beneficio para todas las partes y sobre todo para el Estado ¿no? y otras las cosas muchas gracias ah perdón no, nada más para mencionar rápidamente sobre el tema de la participación de las mujeres creo que es importante empezar a quitar ese estereotipo que tienen de la mujer de la mujer maternal de la que si va y negocia a lo mejor va a terminar llorando creo que las mujeres también tenemos la capacidad somos responsables y creo que lo hemos venido demostrando que si hay un tema que yo siempre he dicho y en todas las cuestiones tanto políticas como en cuestiones en todos los sentidos laborales sindicales y todo creo que los espacios si bien es cierto tienen que ser ocupados por personas que cumplan con un perfil que cumplan con una capacidad sobre todo que es lo más importante y no solamente por cumplir un espacio de género que nos estén empujando a hacerlo ¿no? creo que en el mundo laboral hay muchísimas mujeres que tienen la capacidad hay muchísimas mujeres que nos hemos venido adaptando hay muchísimas mujeres que atendemos escuchamos y que también somos sensibles ante estos nuevos cambios y pues nada creo que es el momento de también darnos esa oportunidad de que somos capaces en un mundo de hombres las mujeres ya tenemos que empezar a ocupar espacios claro y tú eres una gran representante este había dos preguntas Hernán había levantado su mano inicialmente y después Carolina no sé si quieran empezar la participación Hernán sí muchas gracias muchísimas gracias profesora bueno son dos preguntas a lo mejor un poco infantiles pero creo que tienen mucha relevancia en cuestión de legitimaciones ¿creen que el tiempo que se le dio a los sindicatos para legitimar contratos colectivos fue correcto? porque obviamente hay que entender que no solamente estamos hablando de cinco contratos colectivos a nivel nacional estamos hablando de miles y para el tiempo que se dio para legitimar me parece que fue un tiempo muy corto digo para los sindicatos que si llegasen a cumplir ¿no? o sea no descarto la idea de todos los que decían de lo voy a postergar para después porque se va a dar una prórroga como bien lo decía la licenciada pero a mi punto de vista creo que el tiempo que se dio fue perdón la expresión una burla o fue para descartar a estos sindicatos que que ya no que les estorbaran el camino perdón por decirlo de esa manera pues yo me me quedaría con esa duda el tiempo que dieron es el correcto y la segunda bien lo decía el profesor el doctor Avante pero si las autoridades como el centro federal o los inspectores de la Secretaría del Trabajo que estaban inspeccionando o en su defecto estaban observando las legitimaciones que se llevaban a cabo así como sucedieron las cosas de Silao y todos estos problemas ¿por qué no intercedieron entonces? entonces no estamos hablando de que realmente los sindicatos que cumplieron no eran malos o que si se les violó el este el voto libre secreto y directo porque hay muchos sindicatos que si cumplimos hay muchos asesores sindicales que si hacemos el trabajo este bueno que no si nos ensuciamos las manos ¿no? porque va a haber muchos que no lo hacen y bien lo dijo la licenciada este Sol hay muchos que no lo hacen con los que si nos ensuciamos las manos los que si estamos como decimos vulgarmente en el lodo con el trabajador que si nos empapamos y nos ponemos la camiseta con los trabajadores este pues el que también diga que que los sindicatos o nosotros como asesores les este nos pasamos engañando al trabajador toda la vida pues yo creo que también no por ahí bueno bueno pues no sé quién quiera contestar si si hubo un gracias correcto sí a ver Sol dinos no creo que no se oye no se escucha no sé si bajaste si está ya 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 te escuchamos creo que una de las más que el tema del tiempo creo que fue el tiempo el tema de la capacitación para las organizaciones sindicales y la incertidumbre que vivimos desde un inicio no que al final creo que lo dije muy puntual al inicio no no hubo como una vaya teníamos que invertirle nosotros para aprenderle al centro que el hecho de coordinar a lo mejor y pongo el ejemplo bien claro que ahorita hasta ahorita creo que todavía siguen muchas capacitaciones de norma 035 y creo que un tema bien importante es que a las organizaciones sindicales no se nos dio una capacitación se pusieron libros en la página del centro y tú tenías que leerlos y ver paso a paso cómo tenías que realizarlo y creo que el tiempo independientemente de como lo dije la incertidumbre no nos permitió hacerlo rápido y por otro lado creo que tenemos esa otra arista que yo la veo muy positiva y que al final del día creo que también es hacer una legitimación que son las constancias de representatividad en nuestro caso muchas empresas no logramos hacer el proceso de legitimación pero accedimos con una constancia de representatividad que al final del día es el mismo proceso simplemente es un poquito más tardado y al final del día vas a terminar haciendo un contrato colectivo inicial que a lo mejor lo vas a adaptar nuevo lo vas a revisar como quien dice el que dejaste y no legitimaste es como si lo estuvieras revisando y haces un contrato inicial pero siento que va por ahí un poquito más el tema como bien lo dijo Rogelio al inicio creo que es nuevo para todos para el gobierno para los sindicatos para los abogados para los patrones para todo mundo es nuevo y pues creo que si fue muy poco el tiempo pero también fue muy poca la capacitación para las organizaciones sindicales muy bien muchas gracias Sol creo que Margarita Darlen quiere quiere contestar también la pregunta te pido muy breve porque hay otras dos personas que quieren hacer preguntas si yo creo que si nos ponemos a analizar si el tiempo fue suficiente o no pudieran para unos va a decir fue suficiente por otros no ahí Rafa no me va a dejar mentir de hecho como todos sabemos pues también esto fue resultado de la negociación del T-MEC y cuando se inició la negociación se hablaba de un año finalmente el gobierno logró que se dieran cuatro años para realizar este trámite y de todas maneras a lo mejor si se hubieran dado diez casi les puedo apostar que hubiéramos llegado más o menos a los mismos números por las desafortunadas prácticas que tenemos como mexicanos de dejar todo al final y efectivamente a lo mejor aquí yo creo que tiene que ver también con la falta de información si bien es cierto en la plataforma existen tutoriales a través de videos ahora para los diversos trámites quien quiera hacerlo hoy tiene la alternativa si bien se dio por terminado ese contrato colectivo de trabajo hoy se tiene la alternativa de llevar a cabo la celebración de un nuevo contrato colectivo de trabajo primero accediendo al trámite de la constancia de representatividad y al final también acérquense también creo que eso es importante acérquense al centro porque muchas veces yo por eso les hacía la broma al principio cuando llegaba una sola solicitud cada dos meses y casi casi queríamos hacer fiesta porque finalmente se estuvieron dando capacitaciones también presenciales muchas de las veces en el propio centro los sindicatos que no sabían cómo hacer el trámite o en las oficinas que se tiene de representación de todo en todos los estados ahí mismo se les prestaba una computadora y se les ayudaba a ir llenando el trámite para pues de alguna manera garantizar que pudieran realizar el trámite entonces creo que también a veces hay que tomar un poquito la iniciativa de acudir y pues buscar ahí la asesoría ahora con estos nuevos trámites que como dicen pues todo el mundo estamos aprendiendo muchas gracias hay una pregunta de Carolina que lleva ya bastante tiempo con su mano levantada no sé si la puedas hacer muy puntual porque creo que tenemos poco tiempo no tienes apagado el micrófono muchas gracias realmente no es que pregunta quiero pues agradecer esta oportunidad de escuchar a tres mujeres brillantes poderosas y apasionadas en estos temas muy bien conducidas con esas preguntas detonantes del doctor Avante y comentarles que yo coincido también en que los temas coyunturales son el presupuesto que eso ha sido una limitante y ha sido de verdad asfixiante trabajar contra la simulación pero también déjenme compartirles yo actualmente me vine a vivir a León estoy trabajando ahora en la dirección general de capacitación laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social estamos participando estoy aquí desde el 15 de agosto y a la fecha hemos capacitado a más de 6 mil trabajadores que no habíamos podido entrar hablar con las personas trabajadoras pero que a través de estos planes de reparación en los mecanismos de respuesta rápida hemos tenido esta oportunidad y de verdad es muy importante la capacitación o sea de verdad creo que sí es el tema el tema clave en tanto para los juzgadores como ya lo está trabajando nos comentaba Darlen del proyecto que tienen para todos pero hablar con las personas directamente con las y los trabajadores con los propios empresarios que también lo comentaban por ahí las ponentes por ejemplo hay empresarios que no saben de la obligación de hacer su protocolo para evitar una violencia en su centro de trabajo que es obligatoria desde el 2 de mayo de 2019 entonces hay que hacer mucha labor de capacitación tratar si somos intermediarios si somos interlocutores bajar la información y si no de verdad yo les puedo también como decía Darlen acérquense hay una página les voy a dejar en el chat para no quitarles más tiempo la dirección donde ya también se ampliaron las facultades de esta dirección general y a empresarios y a trabajadores hay cursos a los que pueden acceder son totalmente gratuitos y además pues no tenemos ningún interés para que vayan con un lado o por otro porque desafortunadamente si se están dando nuevos tipos de simulación que la única manera es con la capacitación y agradecerles nuevamente al maestro y al doctor y a ustedes por esto gracias muchas gracias creo que tenemos tiempo para una última pregunta Oscar yo sé que JMP también tiene levantada la mano no sé si nos dé tiempo pero por lo pronto Oscar que va primero muchas gracias digo antes que nada gracias igual por la exposición fue muy interesante y estuvo muy enriquecedora más que una pregunta es un comentario creo que me estoy trabando pero espero que me escuchen la reforma yo creo que era necesaria en muchos sentidos principalmente por los derechos de los trabajadores de libertad de asociación y negociación colectiva sin embargo creo que si nace de una presión de Estados Unidos y que ahorita lo estamos viendo reflejados con toda la intervención que hay de Estados Unidos para llegar a diferentes arreglos y no hemos sido capaces todavía de poner o diferenciar nuestra nuestra legislación interna y poner un stop a lo que nos presiona Estados Unidos sobre todo en temas de mecanismos laborales de respuesta rápida entonces creo que todavía esa parte estamos en un en un limbo jurídico y genera a las empresas por lo menos genera cierta incertidumbre porque yo sé lo que dice la legislación mexicana pero no sé a qué me puede presionar el gobierno de Estados Unidos en un mecanismo laboral de respuesta rápida y muchas veces como se ha visto las sanciones pues van más allá de lo que establece la ley federal del trabajo o no las sanciones el plan de remediación ¿no? y el segundo comentario que me gustaría hacer muy muy breve por favor ¿mandé? digo muy breve por favor porque sí muy similar a lo que mencionó Carolina en lo pasado es que sí ya existen muchas simulaciones y ya los ciertos indicados no todos claramente consiguieron esquemas por ejemplo para el tema de la constancia y entonces obtienen su padrón y un sinnúmero de firmas que muchas veces ni siquiera coinciden con los trabajadores y con esa constancia ya están presionando a las empresas como se llevó a sus comentarios muy bien no sé si nos da tiempo para esta última pregunta de otra persona no sé cuál es tu nombre JMP gracias José no creo que te estás cortando no sé si lo pudieras escribir ahí lo escucho bien apaga tu clave no, muy mal bueno no sé si lo puedas poner en el chat ok a ver ahí no sé si me escucha mejor sí, mejor mucho mejor trataré de formularla rapidísimo y a ver si me parece que va un poquito más enfocada para la maestra Rogelia Gómez hablábamos hace un ratito o nos decía que hay una percepción de que se cierran los convenios en el en el centro de conciliación y que si esto no llega a pasar después vamos a los tribunales y ahí también llega a haber arreglos tanto es así que solamente el 2% de los juicios que ingresan llegan a una sentencia el número que nos daba tomando en cuenta esto creo que también ha habido una cierta percepción por parte de los usuarios incluso de defensores de empresas por ejemplo en donde dicen bueno mejor ya cedo también en las negociaciones cuando llego a un tribunal porque también los criterios ya van muy en contra incluso de patrones a veces creo que es cuestión de percepción porque han ido tan en contra de patrones como de trabajadores y todas estas cuestiones ahí entraba el tema de la capacitación que creemos que obviamente falta mucha capacitación en los tribunales falta también que haya muchos más tribunales en la Ciudad de México y en toda la República y el tema o la pregunta puntual relacionada con el título de la clase que es conclusiones a cuatro años de la reforma laboral ¿qué se está previendo a partir de aquí en el tema no se presupuestal incluso ahorita que apenas se aprobó el presupuesto ¿qué se está previendo para seguir pues avanzando con esta reforma ¿no? ¿qué medidas se están previendo para que pues esta reforma pueda seguir avanzando? Muchas gracias Rogelia no sé si quieras Contesto de volada nada más preciso que los datos que di de que se emiten dos por ciento el dos por ciento de sentencias conforme a los conflictos que ingresan no se refiere que solamente llegan a sus sentencias sino que ese dato es de la Secretaría y que cuando ya investigué es que celebran varios convenios no sé cuántos quedan pendientes por dictar sentencia una vez precisado ello híjoles lo voy a decir con todo el dolor con todo el dolor de mi pesar porque además la doctora Carolina y yo estamos en espera de que ser llamadas en un futuro en la Ciudad de México no se está haciendo nada absolutamente nada perdón que lo diga así pero prefiero ser una colorada que mil descoloridas en este como ustedes saben se otorga un apoyo presupuestal por parte de la Secretaría para para implementar los tribunales y digamos equipo mobiliario y demás pero no se otorga para cuestiones de nómina prestaciones y todo ello ¿no? déjenme decirle que esto sí tengo conocimiento este año se otorgó un presupuesto recientemente en el mes de en el mes de septiembre octubre más o menos a la Ciudad de México para que aperturara siete tribunales laborales más siete tribunales laborales más de los diez que tiene y se otorgó y a los días lo regresó porque no presupuesto lo que le faltó entonces posiblemente nos echemos diez años doctora esperando esperando que se presupueste el siguiente año no al menos con presupuesto de este subsidio que se otorga a los tribunales no se entró y entonces lo tuvo que devolver porque no lo pudo ejercer y eso es una pena grave porque están colapsados ya hoy en día los tribunales los tribunales laborales de toda de toda la república pero como dijo el doctor Díaz Mirón pues aquí son las grandes ligas y aquí está el titipuchal de conflictos laborales ¿no? Entonces no se está apostando seguimos con el mote del patito feo del patito feo ahorita con la misión del código nacional de procedimientos civiles y familiares ¿por qué no mejor implementamos la oralidad en esas materias? ¿por qué no abrimos juzgados de esa naturaleza? Y entonces lo laboral puede seguir esperando cuando esto es detonante lo que sostiene una economía de un país es el empresario y el trabajador y entonces es detonante no podemos hablar de paz de paz laboral de paz social si tenemos mil ochocientas setenta demandas por cada tribunal en la Ciudad de México no hablemos de movimientos de movimientos de huelga sino empezamos por los conflictos individuales y con eso concluiría Maru porque también me emociono como mi maestro querido Muchísimas gracias muchísimas gracias a todas a todas y a todos este Rafa te cedo la palabra Maru muchas felicidades por tu iniciación a la conducción de esta maestría te agradecemos infinitamente lo agradezco en lo personal Maru y yo somos compañeros de generación ayer tuvimos nuestra comida somos del setenta y seis bueno perdón ya ando ventaneando aquí ya gratis pero agradezco mucho de verdad muy muy orgulloso de nuestras abogadas este tener un panel fuera de marzo fuera de 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 tener a tres abogadas ponentes y una conductora la verdad es que nos orgullece mucho en la escuela nos da mucho gusto tenerlas estas como me uno al comentario del tocayo Rafael súper empoderadas abogadas mujeres que tengamos por acá pues no no nos resta más que Ana me ayudas con la presentación los agradecimientos vamos a hacer virtualmente como ya lo acostumbramos la entrega de los reconocimientos en forma virtual y de esta forma otorgamos la escuela libre de derecho a Rogelia Gómez Vargas por su destacada participación en esta maestría de derecho laboral firmado por nuestro rector Hermilio González de Castilla del Valle Rogelia muchísimas gracias sabemos que eres pues evidentemente también egresada de esta maestría estamos en espera de tu protocolo y de recibirte digo Rogelia para que me oiga María Eugenia para que me oiga Darnet ay santo Dios va a salir pronto dale muchas gracias Miriam del Sol Merino Cuevas también en nombre de la Escuela Libre de Derecho de nuestro te agradecemos infinitamente tu participación y por aquí te esperamos para que te inscribas e inscribas a todos tus abogados también en nuestra maestría Miriam Muchísimas gracias claro que sí pronto nos verán por allá Hecho excelente muchas gracias y creo que falta bueno Maru ya este muchas gracias por tu participación y esperemos más participaciones de este no solo en la coordinación sino ya también como ponente y a Darlene también pues miembro de la la primera generación de esta maestría compañero de Luis Díaz Mirón y de un servidor este funcionaria de primera Margarita te agradecemos Darlene Margarita te agradecemos infinitamente tu participación y haber compartido con las 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 tres con gran transparencia y fuerza con representan todas las mujeres de este país y de esta maestría y de esta abogacía sin duda alguna con la contundencia que amerita las necesidades que tenemos nuestro derecho del trabajo les agradecemos infinitamente haber participado y estar al pendiente de estas sobre todo son sabiendo que empezaste a las seis de la mañana y llegaste perfectamente lista para participar estando dos horas atrás de nosotros muchas gracias a todos y recordarles bueno tenemos seguimos a las once de la mañana y seguimos por acá no dejo de pedirles por favor necesitamos la escuela tener mucha más membresía en marzo estaremos abriendo las inscripciones por favor ayúdenos a recomendar creo que esto este tipo de foros está sin duda alguna dándole a la escuela y sobre todo a la maestría de derecho laboral la posibilidad de tener estos diálogos muy abiertos muy directos pues que nos recomiende con sus restos de organizaciones y tenerlos por aquí para el próximo ciclo que empezamos en septiembre pero pues hay que empezar muchas gracias Ana alguna cuestión adicional no pues nada más lo que tú dijiste que los alumnos estén atentos al taller a las once sobre consulta a los trabajadores contrato colectivo inicial perfecto no pues muchas gracias a todos y que tengan un buen día y un buen fin de semana excelente día hasta luego muchas gracias gracias muchísimas gracias hasta luego gracias gracias felicidades muchas gracias gracias gracias